No, 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 ahí está. Partieron. Cari Blanco en primer lugar, seguido de Tau Price, tercero Domingo Golden, cuarto Destin. A corta distancia Rampolo por los palos, Domingo Golden pasó al primer lugar, segundo quedó Rampolo, tercero Destin. Cari Blanco en el cuarto a cabeza, quinto de Tau Price, sexto Valiol en los 1200. Domingo Golden un cuerpo, segundo Destin, tercero Cari Blanco, cuarto Rampolo, quinto de Tau Price, sexto Valiol, séptimo Curinao, octavo Fórense Fronjeve, noveno Mayistad, décimo de Tau de Alegría, un décimo y tres por ciento. Pasaron la curva del 900, último Mister Bull lejos y en el primer lugar, Domingo Golden, segundo Destin, tercero Cari Blanco, cuarto Rampolo, quinto de Tau de Prasa, dos cuerpos, sexto Curinao, séptimo de Tau de Alegría, octavo Valiol, noveno Mayistad, décimo a un cuerpo cuando comienza mi tres por ciento. Último, Mister Bull comienza en la curva. Domingo Golden mantiene el primer lugar, segundo Cari Blanco a pescueso. Están entrando a tierra derecha con Domingo Golden que mantiene el primer lugar, segundo Cari Blanco y que a corta distancia por fuera, Cari Blanco alcanzando, pasó al primer lugar, segundo Domingo Golden. Tercero se viene ubicando por el centro Destin junto con Curinao, van a enfrentar los últimos 200, Cari Blanco aumentó a tres cuerpos, segundo por el centro Curinao, tercero Destin, cuarto por los palos, viene estropeando Mayistad. Es muy fácil, Cari Blanco, seis cuerpos, siete cuerpos. Gana Cari Blanco, segundo Curinao, tercero Destin, cuarto Mayistad, quinto Barrio, sexto Realidad, sexto Domingo Golden, octavo Ferry Torpedo, nueve no win-win, décimo Front Heaven, undécimo Tau Price, antepenúltimo Rampolo, penúltimo y meter por ciento, último Mister Bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!